Estimados estudiantes, en este tutorial se enseñará cómo agendar citas a los profesores por medio de la cuenta Budlanet. El primer paso será ingresar al correo Budlanet. Dentro de la cuenta, ubicarse en acciones de aplicación de Google. Elegir la aplicación calendario. Se abrirá una ventana en la cual podremos observar un calendario con la opción de día, semana y mes. Para agendar una cita, buscamos el día y la hora en la que deseamos agendar una reunión con el profesor. Aparece la opción de ingresar el nombre del evento. Dar clic en crear evento. Se puede visualizar que en el calendario se ha agendado la reunión, pero falta agendar al profesor. Dar clic. A continuación, seleccionar la cita ya creada y se muestra una pantalla con otras opciones. Verificar la fecha y hora de la reunión, tomando en cuenta que se tiene una hora de tutoría. En la opción lugar, ingresar el lugar donde se llevará a cabo la reunión. En la opción descripción, ingresar el tema de la reunión. En la opción añadir invitados, ingresar el correo Udlanet del profesor. Dar clic en añadir. Verificar que toda la información ingresada se encuentre correctamente. Y dar clic en guardar. Aparecerá una ventana para confirmar el envío al profesor. Dar clic en enviar. Y se visualizará que la reunión se encuentra agendada y enviada al profesor. Cuando el profesor acepte la reunión, llegará un mail a la cuenta del estudiante confirmando la reunión. El proceso ha finalizado. Les deseamos suerte y éxito en las tutorías con sus profesores.